Amigos, muy buenas tardes, 4 de la tarde con 12 minutos y esta cabina se vuelve sangre nueva porque están con nosotros los Junior. Adelante Julio Héctor. Señoras y señores, bienvenidos al Mundo Fantástico de la Sagra Nueva de los Sonidos en México. Señoras y señores, es un gusto enorme empezar a saludar a toda la gente, por supuesto, de Serio Max 98.1. Queda mucho gusto que la gente comience a divertirse, que la gente disfrute, que la gente pase un brato bastante agradable. Señoras y señores, bienvenidos al Mundo Fantástico de la Sagra Nueva de los Sonidos en México. Señoras y señores, bienvenidos al Mundo Fantástico de la Sagra Nueva de los Sonidos en México. Desde entonces no supe que seguía de tu vida, desde entonces no supe si algún día regresabas. Y bueno, señoras y señores, de verdad que estamos contentos con toda la gente que nos está viendo. Vamos a empezar a mandar saludos, sí señor. Hoy quiero saludar a toda la gente, a todo el foro de Serio Max 98.1. Hoy quiero saludar, por supuesto, mi heredal amigo PIVX y Forever Sansa. A toda la gente que nos está viendo a través de esta grabación. que hoy nos hayan hecho la invitación, quiero saludar a Dianita, para Richard Pineda, a toda la gente de Santa Catarina, Chimalpa, que hoy se encuentra con nosotros en este hogar, hoy les mandamos un saludo con tanto sentimiento, hoy quiero saludar, por supuesto, a mi amigo Calendito, Gerardito Ambetaño, ¿hasta dónde? Hasta allá, por supuesto, hasta Los Ángeles, California, qué gusto que nos esté acompañando, divirtiéndose, y nos está sintonizando a través de estas grabaciones. Señoras y señores, vámonos a iniciar, vámonos a iniciar, con música para toda la gente que se encuentra con nosotros en este hogar, una de las melodías que está reventando toda la ciudad de Puebla, vámonos a dar resentimiento, y que se vayas a Nueva York, papá. Escúchalo, esa es la melodía más buscada allá en Nueva York. Este ritmo, escuchamos a Yalos de Rey, súbele, papá. Mira que ha hecho nada, patirina, ¿quién llegó? Que lloré, 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 que lloré. ¡Súbele, papá! ¡Ale, coche de viento, mi rey! ¡Súbele, papá! ¡Ale, coche de viento, mi rey! ¡Ay, esa nos hace, quedó la más pequeñita! ¡Dale, venidia! Mira que chulada. ¡A, o, ah! Que lloré, que lloré, que lloré, que lloré, que lloré, que lloré. ¡Suscríbete al canal! 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 para la historia, ¡pamá! ¡Mira qué chula! Entonces nos dedicamos, por supuesto, a toda la comunidad poblana, porque siempre donde hay un poblano, hay un ser humano trabajador, honesto, fiel. ¡Ahora! ¡Cortuga! ¡Cortuga! ¡Llévate la papa! ¡Súbale! ¡Que llore! 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 ¡Súbale! ¡Ahora! ¡Chica! ¡Vexe! ¡Qué famoso vex, bebé! ¡Llévate la papa! ¡Tú me querías! ¡Mira qué chula! ¡A pesar de todo, tú eras ni así! ¡Dámese a ti viendo! ¡Soridero latino! ¡Sí, mis mentiras! ¡Dale, papá! ¡Te puedo tallar! ¡Mañana semana es con... ¡Jornal, camparse a los gays! ¡Alto acá! ¿Te acuerdas? ¡Cuando Carlita Mirelli! ¡Esta me no te pulque! ¡Súbale, papá! ¡Para la pinta! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Para la pinta! ¡Haz un saludo! ¡Dale, mi niño! ¡Cómo se llama! ¡Échale, mi rey! ¡Ahora! ¡Se queda en mi vida! ¡Échale vivo! ¡Los pollos al gordo! ¡Dale con Chavo y mi rey! ¡Celita! ¡Yolanda! ¡Totas raquetas de Descobro! ¡Suéltala! ¡Llegan los inseparables! ¡Forever! ¡Los de la mano de San Cardenco! ¡Dale con Chavo y mi rey! ¡Ay, Sopranceto Máximo! ¡Totas raquetas de San Marías! ¡Azela! ¡Ay, Sopranceto Máximo! ¡Los de la mano de San Cardenco! ¡Se viene de Descobro! ¡Segundo aniversario! ¡Solidero Valero! ¡A la fuerza de todo! ¡Tú eras mía, sí! ¡¿Cuándo se llama? ¡Totos mis engaños y mis respiras! ¡Échale carita bien! ¡Los de fuera me doy! ¡Tené a Chavo y mi rey! ¡Vale! ¡Vale! Dulce amor, sé que a mi vida tú volverás, sé que a mi vida tú volverás, porque estas son las melodías, por siempre y para siempre, tacos y servitas de rock, a la papá, llévatela. Ah, qué bonitos los bonitos, sí señor. De las cosas más maravillosas que tiene el ser humano, es el amor, porque solo es una cosa, yo sí, yo sí me enamoré. La gracia, mamá, tú no tienes la culpa, tú a mí me lo dijiste, pensaba muy bien, porque en la vida quisiste. Amores con malicia, te lo juro que yo no quería enamorarme, no. No quería enamorarme, no, yo no sabía que iba a ser así, creyendo en ella todo se lo hice. Ay, qué dolor que siento yo, mi corazón tiene la culpa de que de ti se enamoró. Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue. Hermosa melodía, por supuesto, que queda en el corazón de todos los mexicanos, por supuesto, de todos los poblanos, toda mi comunidad hermosa. Bueno, señoras y señores de Baraka, me siento contento, me agradecido, con la vida para vestirnos de estar con gente maravillosa. Imagínense, en este lado tenemos el público único que nos está viendo, les mandamos un saludo, una saluda, pequeñita. Gracias por escucharnos, Baraka, me siento contento y vale la pena, el haber dormido, vale la pena, el haber manejado, vale la pena el cansancio, por vernos a ustedes en este momento. Hoy quiero saludarles a Pan Sanzas y su hija, Daniel, y a Miguel, que los sigue desde San Lucas a Toyatenco. Y que llore, que llore, que llore, muchas gracias. Vámonos al recetimiento, esto es un tema nuevo, mi rey. ¡Qué bonito suena el acordeo, papá! ¡Llévatela! ¡Ay, con sentimiento a ver! ¡Aro! ¡Esto se llama Correón! ¡La cumbia sonidera! ¡La cumbia sonidera! ¡Un género que se respeta! ¡¿Cómo se llama? ¡Mariana! ¡Dice! Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, te adoro, por Jesús. ¡Ahí se conocemos al equipo! ¡Connor! ¡Sense. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, mi rey. ¡Te quiero, yo te quiero, te adoro, por el amor! ¡Ande, famoso! ¡Tú más el año que tiene confundido! Dale consentimiento, hoy yo lo quiero dedicar a Salomillo Francia, especialmente para toda la canta de las calitas a la bella, para el famoso Pinti, sí señor, y toda la banda de San Nueva York. Este es un tema nuevo. Pero vamos a reivindicar a Daniel, que es parte de la esposa que no hago mucho. Ahorita lo comprecemos, sí señor. Y yo te adoro, te quiero, te adoro muy bien. Ahorita lo comprecemos, sí señor. 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 Los Charly Girls, toda la gente desde Los Chocos, Paisán Paraleza, Chilango, Indíquenselo para... Para Micarola, Chilango, Toda la Rosa, Enervita, Salagosa, Iluminación a las bares, Mándales un saludo, Perravera, Paraleza, Rona, Y toda la gente desde Sierra, Y dale, mi rey. ¡Dale, rey! ¡Va hecho para Javi! ¡Aún Pérez! ¡Apura, Pisa! ¡Dale, consagrado, rey! ¡Bien, bien, bien, bie! ¡Voy! 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 ¡A 아니� mix de Colombia! ¡A clarified experienced internationals! ¡Electrico Londrax en Colombia! Desde Colombia, desde Colombia Aunque baile con la invierta mexicana Aunque baile con la invierta mexicana Ahí se lo voy a lanzar Bueno, señoras y señores, un gusto enorme La gente ha recordado, la gente ha escuchado ¿Qué más? Se están consolidando, se están volviendo a hacer Eso es lo más importante, que la gente perdure esas letras Tan hermosas letras que debieron de quedarse En el corazón de todos nosotros Que bueno, que la gente se, de alguna manera Consumiendo la juventud, la cumbia solidera Porque como dice mi canal Es un género que se respeta Bueno, señoras y señores, seguimos adelante Somos contentos con toda la gente que se encuentra con nosotros Eso se lo quiero dedicar A todas aquellas regiones que hoy nos están acompañando Hay veces cuando nos damos cuenta Por supuesto que la vida pasa Y nos damos cuenta que no somos felices Por supuesto Que no somos felices Y esa melodía se la quiero dedicar Aquella persona, por supuesto Que hoy, nos está escuchando A través de esa grabación ¡Vámonos a ver el sentimiento se llama! Porque hay veces en la vida Hay veces en la vida Que no complementamos La mitad y los sentimientos Que con el corazón El corazón que te pertenece Se lo lleva La otra persona Tu otra mitad Oye, ya no me importa ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Mira, conchurada ¿Dónde estés? Oye, ya no me importa Oye, ya no me importa Oye, ya no me importa Dice ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿Y quién te acariciarás? ¿Quién te acariciarás? ¿Y quién te amarás? ¿Y quién te acariciarás? ¡Súbale, papá! ¡Que suene bonito! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Suéltala! Israel Cortés Dedíquenselo para Shes Sanchez ¿Dónde creen ese baile bonito? ¡Ahora! Ya no me importa ¿Dónde estés? Oye, ¿dónde estés? ¿Y con quién estés? ¿Quién te acariciarás? Oye, la organización come galletas Todos los vanas que nos están sinalizando Mira, mira que churada Para el de seguros cuáritas Ya no quede mal Solamente me dieron el 30% del valor de mi unidad ¡Vale! ¡Llévetela! La mañana bloqueado Dedíquenselo Manda Monsaló 2 recientemente para Sánchez Otra gente que nos está sintonizando El Bexerdee 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 Alma Films Ahí yo te escorro Milena Marquino Columquita la Bella Toda la gente es de Gilson Vegas Familias Camilla Ay, se va para ver Cerronas Ya te la llevas, Cerronas Para la Real Mexica, Chef Ay, ya Nueva York Y toda la gente es de Chicago ¡Súbale, papá! ¡Súbale, papá! Mi canal es de Gilson Alzabanzón Llévatela Ahora Seguridad Firme, mamá, eh Carajo Gracias Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Suéltala Ahí está, mi Rona Esa trompea la perra Dedíquenselo Para mi canal, Enrique Y recuerden que el día de mañana Estaremos presentes ¿En dónde? Mañana estaremos presentes De las de los gallos Soy video De la tienda ¿Por qué no se lo dicen? Me encanta el Kenny También nos encanta Hasta Llanápolis Estamos pendientes Por el mes de enero De estar por allá Por Llanápolis En la fiesta De una de las comunidades De Tlaxcala Estén pendientes Quiero saludar Panchito Todo el agente De Zampango Con Alvaroza Vosquitas Con Alvaroza Sí, señor La niña Sánchez Con alergia De repente El exceso Me permito Tocar una rola más ¿Por qué? Porque nos están esperando Para esa rolita Ya Entonces Se las quiero regalar A veces que Pues Tratamos De De Traerles otras propuestas Pero lo más importante Es cuando el público Te espera y te pide Una melodía Una melodía Que hoy Va a sonar En Emonagüetra Una melodía Que va a sonar Por supuesto En todos lados Que está sonando En todos lados Con los diferentes Compañeros Oíderos Y donde me da mucho gusto Para darles un saludo A toda la gente Que lo está sintonizando Porque Pues eso es bonito Que conservemos El amor a la música El talento Por supuesto De nuestros compañeros Algunos agradecidos A todos los Bueno Señoras y señores Vámonos con esta melodía Porque recuerda Mi rexer Recuerda Que algunos Algunos somos el viaje Si señor Pero no somos el destino Échale papá Súbele papá Llévatela Dale con sentimiento Carrita Mireli Dale con sabor Mi rey Oye Porque ya son Tres millones De reproducciones Con esa melodía Dale con sabor Mira Vendemos los motivos Para amarnos Mira que he hecho nada Mira Tienes un pasado Hoy se lo quiero dedicar A eso para Antonio Escapilla Para Miranda Toda la gente Desde Chicago Algarita Pimbs Lo quita la vía El CCH Oriente Si vienes como la catuiza Con la paga Tú debes entender Que no es pecar No Y recuerda Que si ya lo escuchaste Con tu sonido favorito Eso quiere decir Que estamos dejando Escuela Papá Señala Que importa Que la gente Nos critique Súbele papá Que importa Que se cumplen Los dos Mira que chelada No importa Si quieran Hacernos daño No importa Porque ahora Como vos Dale mi Dexel No importa Que la gente Porque no somos El camino Pero no somos El vecino Dale papá Solidero latino No importa Mañana es con turno A ver si es cierto Dale que se va H1 Llévate la venida Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Suéltala papá Ahora Mira que chelada Gracias El Cinebox 981 Dale consentimiento Mi hermano ¿Sabes a quién le quiero mandar un saludo? A producción de sabor Amigo mío Le mando un abrazo Que Dios se bendiga Papá Dos motivos Para amar Llévatela Hoy se los bendigo Todos los que atras de San Diego Compártelo mi rey Bendíquenselo A Uri El amor de mi vida De parte de Vitoromo A esta parte de Acesores Y toda la banda San Vinesota Para las encerradas Todas las bandas de Matasco Dedíquenselo a Cejas Era Guerrero A Uiui Y todos los macacos Ciudad de México Suéltala mi rey Y dedíquenselo A toda la gente Vení el jersey Dale No importa que la gente Nos critique Mira que chulada rey No importa que se fúben Dice Con seis años Me declaro sin fan Número uno Se llama Arregló No importa Porque ahora Somos dos Dice Que importa Con seis años Me declaro sin fan Nos critique Número uno Daniela Yamilé Daniela Muchas gracias Que Dios se bendiga A la papá Y recuerda Que la felicidad Está en la cumbia Échale papá La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore No dice para Dianita y Richard Primera Toda la gente De Santa Catarina Allá en Chivalpa Para el pequeño Misal Churreria Mari Y el famoso Libre Vamos por una pizza Y arriba Las águilas De la América Provecho Súbete Mi rey Porque no se lo dara Magali Que estén cumpliendo años Aparte de Coréz Muchas Felicidades Venga Porque para el amor Solo tú Y yo Dice Explícame por qué razón No me miras a la cara ¿Será que no quieres Que note Que sigues enamorada Tus ojos Demuestran pasión Y falsos Sentimientos Por el hecho De tu rechazarme Mientras te mueres Por dentro Sabes Que no puedes Mucho menos Enraba Nos vemos Dice Todavía no ha nacido Otro hombre Que pueda enamorarse Nunca Si antes de inventarse El amor Yo te sentí Aunque no se lo dame Ya sabes La gente de Tia Escaliza la bella Abre el honor El amor de Romeo Julieta Llegó a ser tan grande A quien se la dedicamos Te voy a ser sincero Y confieso En montimientos de extraño Y a pesar que pasó Tanto tiempo Guardó tu recato Bueno señores y señores Aquí te ha disfrutado Claro Hoy Hoy me da mucho gusto Que se estén acompañando Churrería Maris y señores Pizza Se dejó a sentir Le mandamos un saludo Otra No hay huevo Una pizza Vamos a los pollos Vamos a los pollos Le manda Le manda a sentir el amor Oculta es la pasión Y se checa la última La última La última Salud Salud Que está aquí afuera Fílmanos por supuesto Mira Aquí afuera Está Continentemente Eso es algo maravilloso De verdad que Me siento bien contento Me voy con el alma Encendida Recargado al 100% Llegamos un pollito Y nos vamos con todo Hoy Quiero saludar a toda la gente De seguridad por supuesto Toda la gente de San Martín Vámonos con esa melodía De las melodías De las melodías más virales Por parte de los youngers Algo de lo que Está Estufando Vámonos a ver resentimiento Que se vaya para todo San Martín de Expe nunca Papá Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Gracias Fuente a la lección Hoy se lo quiero dedicar Para el sonido gozoso Y todos los vagos Forever Oh my god Suéltala papá Y sintomiza El serio Noventa y ocho punto uno Suéltala Con el famoso Tortuga No, ya se ha quitado Tortuga Caraja Vámonos Oxo para resonación Justo para resonar Que se vaya para databases Y vamos a ver esta Abend quinze Que nada contiene Que soy deommy ¡Suscríbete al canal! 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 que llore, que llore, que llore. Volviste a la bella, siempre llore. Arre, papá. Está chido. Hay que ir a ver, ¿no? Suéltala, mi rey. Y llévatela. Llévatela. Dale con sabor, mi rey. Un éxito más. Baila con Sanzari. Vamos a darle, que se vuelve a tolerar. Mañana nos vemos. Plaza en los caños de Sanzari. ¿Vas a ir? ¿O no? ¿O no? Mañana, casa los gallos. Que retume, papá. Porque llega la sangre nueva de Los Unidos en México. Y no llega solo. Llega con Turbo, papá. Suéltala. Que llore, que llore. Que llore, que llore, que llore, que llore. Que llore. Que llore. ¿Cómo se llama? Dale, para acá. Sigo, tomorrow. Dale, papá. Aisón para el sonido, Carián. Hermano Rodríguez. El 2 de Ayuno, muchas gracias. Que llore. Ea, eh, eh, eh. Una buena. Que llore. Dale con sentimiento, mi rey. Que llore. Que llore. Si te lo se dice. Dale, papá. Siéntelo, papá. Siéntelo, papá. Siéntelo, papá. Siéntelo, papá. ¡Dale consentimiento, mi rey! ¡Qué bonito me hace! ¡Échale, papá! ¡Ay, sé para todos los sáches, sí, señor! Aquí en San Martín. Medias. ¡Súbele, mi rey! ¡Ahora! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Dale consentimiento, mi rey! ¡Vivo! ¡Ya te la llevas, el chumano! ¡Vamos, se va! ¡Ay, qué bonito! ¡Echa blanquita! ¡Mira con sabor, mi rey! ¡Aire, dale! ¡Chica Rexel! ¡Un éxito más, Chica Rexel! ¡Llévatela! ¡Dale con sabor, mi rey! ¡Oh, oh, oh! ¡Súbele, papá! ¡Ahora! ¡La cumbia solidea! ¡Un género que se respeta! ¡Cumbia! ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! ¡Dale consentimiento, mi rey! ¡Que dupe! ¡Que suene! ¡Que tiembla! ¡He pasado mucho tiempo llenando! ¡Sí! Bueno, señoras y señores, muchas gracias, qué gusto, que la gente nos está acompañando, de verdad que estamos contentos, felices, muchas gracias. ¡Este año, Mago 28.1! ¡Agradeciendo a todos los foros que hoy se encuentran con nosotros en este baño! ¡Dale! ¡Con sentimiento, papá! ¡Es mi soledad! ¡Amarla! ¡Hijo de Susana! ¡Cuando estamos! ¡Cuando estamos! ¡Cuando estamos! ¡Me dices! ¡Muchas gracias! ¡Ya también se está puliendo de todas las sombras! ¡Arranlo! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Dale, mi rey! ¡La última me dice! ¡Llévatela! ¡Dice! ¡Porque ya no sé! ¡Que me has olvidado! ¡Te la llevaste, Carlita! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Venga! ¡Innovando para ti! ¡Muchas gracias a todos! ¡Hasta la próxima! ¡Listo! ¿Y sabes qué? ¡La próxima!